¡Mana! ¡Qué rico! ¡Mi amor! Se acerca la época navideña Y quien te viene Hashtag fuerte Con vainas que dan rabia de amigos Secreto, clase de loco y chacarón Y el primo en el especial del Día de las Madres Y las comadres más controversiales De Panamá, las Nautilocas Yo soy Leo Opargos La mamá de Leo Opargos Me dice la Leopa ¡Gracias!